¿Qué es el software adecuado para ser feliz? Nosotros decimos que todo el mundo tiene el hardware perfecto para ser feliz y que lo único que necesita es el software adecuado para ser feliz. Creemos que la felicidad se puede aprender y lo que hacemos con los jóvenes es acelerar un poco esa prenda. La persona que acudió a ese seminario no tenía nada que ver con la persona que salió del seminario. Fue como el empujoncito que necesitaba para descubrirme a mí mismo y sobre todo para buscar la felicidad que era lo que más me interesaba en ese momento.